Y en el terreno de la educación, de la planeación, o sea, una cosa es la cobertura, lo que nos puede dar la economía, una buena economía para la universidad, la cobertura que haga esta segunda universidad más importante del país. Pero en cuanto a la calidad educativa, ¿qué esperamos para este 2012? Además de un compromiso muy fuerte de todos los académicos quienes trabajamos en la propia Universidad de Guadalajara. Bueno, a mí me parece que en ese sentido la universidad tiene todavía mucho que aportar y mucho también que cambiar. Es cierto que ya iniciamos con esta transición hace un par de años, ya iniciamos con la transición del sistema pedagógico positivista al constructivista, en donde nos permite y le permitirá, sobre todo a los alumnos, tener la capacidad de poder crear su propia forma de pensamiento. Esto es, tenemos que irnos alejando cada vez más de los grandes pensadores como los non plus ultra del presente. Estos deben de servirnos como referencia, una referencia importante para poder crear, para poder construir nuestro propio criterio en función de las circunstancias que hoy vivimos. De ahí que la educación tenga que cambiar, no solamente en el ámbito universitario, a mí me parece que cada vez es más necesario que desde el preescolar, primaria, secundaria y la propia preparatoria, tengamos esa transición lo más pronto posible para que así como las nuevas generaciones pareciera como que ya traen un chip integrado en cuanto a los aspectos tecnológicos, de igual forma podamos ir utilizando ese gran porcentaje de nuestro cerebro que todavía lo mantenemos inactivo. Inactivo, ¿no? La revolución de la inteligencia, justamente lo que nos platicaba en un programa anterior Jorge Fernández, hay que reactivar cada una de las ocho inteligencias que según Gartner, Howard Gartner, tenemos que hacerlo, pero no va a ser bajo la colocación de chips que compremos en el supermercado, sino realmente ejercitando cada una de esas inteligencias. Y bueno, yo creo que muy importante esto que nos dices, pero pues qué triste es saber, Cuauhtémoc, que cuando nosotros estamos en un sistema educativo terminal prácticamente como universitarios, venimos arrastrando vicios formativos desde el preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. No hay una verdadera unificación en todos esos subsistemas educativos y yo creo que ya debemos empezar a hablarnos entre nosotros, los que nos dedicamos a lo más importante desde mi punto de vista que es la educación del pueblo. Claro, sin educación no puede haber crecimiento, o mejor dicho, puede haber crecimiento, pero nunca vamos a alcanzar el desarrollo, ni como seres humanos individuales y mucho menos como una sociedad que es la aspiración que se debe de tener en cualquier país del mundo. Pues es que el país está en estas condiciones precisamente por la educación que han recibido los que tienen educación y por la educación que han dejado de recibir las personas que no tienen educación, las familias, los hijos, los ninis, todas esas generaciones que, bueno, pues quieren meterse a las filas del narcotráfico porque no ven una posibilidad benéfica para su propia economía como seres humanos. En ese sentido...